Soham, queridos alumnos, ¿quieren saber cómo los profesores de Boabón pasamos la cuarentena? 800 páginas de intriga, pasión, romance, espadas, traiciones, juego de tronos. Bienvenidos, vi la serie y me aburrí, no terminé ver la primera temporada, pero la verdad que el libro es alucinante. Está lleno de historias, distintas tramas que se entrelazan. En la serie se pierden muchas cosas, se pierde mucho en la serie de lo que es el libro, muy entretenido el libro. Son 800 jugosas páginas que van a devorar el libro, me tiene atrapado. Si le gusta leer, se aconseja empezar con canción de Hielo y Fuego de George R. R. Martin, Soham.